Mediante un comunicado, la empresa Repsol respondió a la demanda presentada por el Decopy, asegurando que es infundada, improcedente e incongruente, además que no atiende a las causas del derrame ni a las labores de limpieza y remediación ya completadas por Repsol. Añaden que el costo de la contención, limpieza y remediación del litoral ha sido asumido desde el primer momento por la compañía y el importe global se acercaría a los 150 millones de dólares. Afirma que todas las acciones demuestran el compromiso de Repsol con la sociedad peruana y la voluntad de devolver al litoral su estado original.